¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy es un video muy emocionante porque empezamos con esta ferie navideña 2023. Claro que sí señores, porque tendremos una gran variedad de videos donde vamos a decorar de navidad. Y bueno, en el video de hoy vamos a empezar abriendo nuestro arbolito y vamos a agregarle algo que me tiene muy emocionada, la compra que les enseñé en el video pasado. Y es la nieve de navidad. Sí señores, este año vamos a nevar nuestro árbol y eso me tiene muy emocionada. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo el review de este producto. ¿Funciona o no funciona? Aquí les cuento todo, cuánto rinde y todo lo demás. Así que si quieren saber eso, no olvides quedarte hasta el final. Recuerda que si te gusta este video, puedes ayudarme con un like, que eso me ayuda muchísimo a crecer y también suscribiéndote. Así que bueno, sin más nada que decir, ¡empecemos! Y bueno amigos, como pueden ver, yo estaba demasiado emocionada porque al fin llegamos al momento de colocar la navidad. La navidad es mi época favorita del año, definitivamente la amo. Y bueno, estoy ahí muy feliz, muy contenta, muy agradecida de poder hacer todo esto. Y bueno, aquí empezamos abriendo las ramitas y Adrián David se va a dedicar a ajustar la base del árbol. Tiene como unos tornillitos, tienes que ajustarlo para empezar a colocar ahí encima todas las ramas. Ya en este momento empezamos a abrir las ramas y bueno, es la parte más tediosa, vamos a estar claros. Abrir las ramitas una por una y asegurarnos de que se vea frondoso el árbol. Y bueno, lo bueno de este arbolito de nosotros es que ya tiene las luces incorporadas, así que no me tengo que estar preocupando en desenredar luces, ni en estar viendo, ¡ay! que luz sirve y que no. No, el arbolito tiene las luces, así que eso es lo bueno. Y como pueden ver, tampoco es que hay que luchar tanto porque el arbolito sí es bien frondoso, pero entre mejor se abran las ramitas, más lindo se ve el arbolito, señores. Así que les doy ese dato. ¡Gracias! 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 Este año decidí agregarle unas ramitas por dentro, sobre todo ahí en el centro, que se le ven más huequitos, no sé si se dan cuenta. A lo lejos se ven huequitos ahí en la unión de las dos ramitas, entre la de abajo y la del centro. Y bueno, por eso tengo ese relleno para, exacto, meterlo en esos huequitos que veo más pronunciados. Solamente los agregué ahí en el medio, porque viendo las fotos navideñas del año pasado me di cuenta que estaba eso. Y yo dije, bueno, no, no, no. Vamos a ajustarlo, vamos a taparlo, cosa que... Porque a mí me gusta decorarte de Navidad, de que se vea el árbol. Hay gente que decora de Navidad el árbol y uno lo menos que ve es el árbol, porque le colocan tanta decoración, tantas bolitas, tantos muñequitos que tú no ves al final las ramitas del árbol. No, a mí me gusta que se vean las ramitas del árbol, es más, por eso las vamos a nevar, para que resalten. Y entonces por eso me estoy asegurando de tapar esos huecos muy pronunciados que tiene el árbol en el centro, para que no tenga que agregarle tanta decoración y que el arbolito se vea igual llenito, este gordito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya terminamos de armar el árbol y ahora vamos a nevarlo, gracias a Dios. Y bueno, Adrián David está leyendo las instrucciones y dice que hay que agitarlo muy bien el pote. Él dice que vamos a agitarlo como cuatro minutos, bastante, para que no esté empelotado y rinda muchísimo más en todo el árbol. Así que bueno, les enseño. Y bueno, como pueden ver, yo estoy amando el resultado, cómo está quedando. Miren lo lindo que se ve y se aplica súper fácil. La cuestión es esa, batirla bien. Vean que entre aplicación y aplicación sigue batiéndolo. Y va así en línea recta y miren lo bello que... ¡Ay no! Me encantó, me encantó. Definitivamente lo recomiendo. Me gusta, me gusta cómo se ve el árbol así nevadito. Bueno, es entre gustos y colores. Y lo que más me gusta es que si el otro año cambió de parecer, simplemente agarro un cepillo, un cepillo agua y hace y lavo muy bien mi árbol y vuelve a quedar verde. Eso es lo que más me gusta de este estilo. Y bueno, miren, miren lo espectáculo. La verdad es que se ensució muy poco. No me pareció que se ensució mucho. Y miren, miren lo hermoso que queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es el resultado final del arbolito. Ya nevado, sin encender las luces. Y ahora vamos a proceder a prenderlas para que vean cómo se ve también con las luces encendidas. ¡Miren qué espectáculo! ¡Ay, me encantó, me encantó, me encantó! De verdad que valió 100% la pena la decoración del arbolito así. Estoy súper contenta, súper feliz y súper agradecida con Dios de poder haber nevado nuestro árbol este año. Y bueno, muy bonita la técnica, pero prepárense que se van a ensuciar las manos. Bueno, sobre todo el que lo aplica. Adrián David le cayó un poquito de producto. Simplemente se las lavó con jabón y listo. Y abajo, esto fue lo que cayó. Miren que se quita súper fácil. Yo lo estoy dando con esta mopita así. Es de verdad que muy, muy fácil de quitar porque eso no se seca del todo. O sea, siempre queda un poquito húmedo. Siempre está como que está húmedo. O sea, si tú le pasas el dedo y lo intentas quitar, se va a quitar súper fácil. Porque ese es el producto, pues. De que si uno quiere mañana o pasa mañana su árbol verdecito, simplemente lo lavas y ya está. Y bueno amigos, este es el resultado final. Como pueden ver, la verdad es que me sorprendió. Quedó espectacular. Y todavía nos queda en el pote, pero lo queremos guardar para el arcoito chiquito que tenemos. Y miren cómo rinde. De verdad que me sorprendí porque primero rinde demasiado. Segundo, es pigmentado. O sea, se ve blanco oscurito. Miren esta ramita como quedó. Súper hermosa y no es que el duro rato ahí fijado, no. Como viérame lo paso así. Rápido y súper bien. Así que bueno, si están pensando colocar, echarle esto a su árbol. De verdad que les recomiendo esa marca. No es patrocinado para nada. Obviamente, nosotros lo compramos aquí. Es este Santa Snow. A mí me habían salido varios videos en TikTok. Por eso me animé y lo vi aquí en una tienda y me animé a comprarlo. Aquí en Venezuela obviamente es más caro. Aquí nos costó 15 dólares. Pero en Estados Unidos creo que está muchísimo menos. Porque después hemos usado que lo teníamos 8 dólares en Maracay o aquí. Así que bueno, ustedes busquenlo. Y si lo consiguen, ya saben que es espectacular. Y bueno, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.